Adiós, adiós, mañana me voy. Adiós, 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 mañana me voy. Adiós, adiós, mañana me voy. Adiós, adiós, mañana me voy. Tú eres un ángel, tú eres muy buena. Yo volveré, regresaré porque tú eres un ángel. Yo volveré, regresaré. Adiós, adiós. Tú eres un ángel, tú eres muy buena. Yo volveré, regresaré porque tú eres un ángel. Porque tú eres muy buena. Yo volveré, regresaré. Adiós, adiós. Adiós, adiós.